Vamos a ir por allá, que hay una planta aromática increíble. Bueno, vamos por acá, que tenemos una planta aromática, que a mí me atrae, me atrae su aroma, es increíble. Y acá la tenemos enfrente. Se la conoce como huacatay. También tiene otros nombres populares como suico o chinchilla. Su nombre científico es tagetes minuta. El huacatay es una hierba aromática, medicinal y comestible. Es nativa de las regiones montañosas del sur de Sudamérica, incluidos los países andinos de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y en parte de Paraguay y Argentina. Es de porte erecto y puede alcanzar los 2 metros de altura. Tiene un aroma fuerte y exquisito. A mí me recuerda al campo. Podría decir que el huacatay o chinchilla tiene aroma a campo. Podría describir el aroma como una mezcla entre menta, albahaca y limón. Tiene buenos beneficios para la salud. Es un buen digestivo. Además, la infusión de sus hojas se usa para aliviar los dolores gástricos y la decocción de sus flores y hojas frescas para aliviar los catarros y bronquitis. Es una planta que no tiene colesterol, por lo que es muy recomendada en dietas. Se dice que los quechuas la recolectaban con fines medicinales. Hoy en día, su uso principal es como condimento para darle buen sabor a las comidas. Es un ingrediente fundamental en la ocopa. La ocopa es un plato típico de la ciudad de Arequipa, Perú. Y en muchos más platos de la gastronomía peruana y boliviana. El aceite esencial extraído del huacatay es utilizado en perfumería, masajes y cosmética. En la huerta cumple un papel fundamental como muy buen repelente de plagas. Bueno, voy a hacer un recorrido por la huerta. Les voy a mostrar las plantas que tenemos acá de huacatay. Y mientras les voy a contar los usos que le doy a esta hierba aromática andina increíble. Como les decía recién, el huacatay es un muy buen repelente de plagas. Así que esta planta es fundamental para tenerla en la huerta y que no vengan plagas. Además, ningún otro tipo de problemas. Entonces, las plantas que están alrededor de huacatay se van a sentir beneficiadas con la presencia de esta aromática. Bueno, sigamos. Sigamos que hay más plantas. Y así les sigo contando todos los usos que le doy a esta aromática andina. Bueno, por acá tenemos otro huacatay. Me encanta como condimento de diferentes platos en la cocina. Cortando las hojas frescas así. Es un muy buen condimento. Tiene un aroma fuerte, un gusto fuerte. Entonces, con poquito da muy buen sabor a las comidas. No solamente en platos típicos regionales de la gastronomía andina. Sino en diferentes platos donde no estoy acostumbrado al uso de esta aromática. Queda muy muy bien en la cocina. Bueno, vamos por acá. Que el huacatay tiene muchos más usos, ¿eh? Les voy a mostrar otra planta. ¿Y para qué la voy a utilizar esta planta? Vean. Por acá hay una que recibe menos luz, menos sol. Entonces las hojitas son más anchas. A esta planta la voy a cortar prontamente por acá y la voy a dejar secando. Sus hojitas secas me sirven para hacer infusiones y también para utilizar en el mate. El mate, esa famosa bebida, esa famosa infusión que tomamos acá y en países vecinos. Bueno, esta plantita le da un sabor especial. Pero con sus hojas secas, ¿eh? En infusión queda muy muy bien con las hojas secas. Bueno, vamos por acá. Que acá tenemos una planta que recibe más sol. Entonces, esta la dejo solamente para que florezca. Me gusta el aroma que regala el huacatay cuando florece. Así que ese va a ser el principal uso de esta plantita que tenemos acá. Esperar que florezca y que regale su aroma. La época de floración del huacatay me encanta. Para el que no conoce la floración del huacatay, al finalizar este video les voy a dejar un video de ese bello momento. Lo que hago en el momento que está floreciendo el huacatay es esto. Miren por acá. Corto sus flores y las dejo secando. ¿Por qué? Porque esto regala un aroma espectacular. Entonces, hago envases como este y los llevo dentro de casa. Me gusta el aroma del huacatay dentro de mi casa. En la época de floración del huacatay, además, tenemos sus semillas. Las cuales se esparcen solas debido al viento. Y bueno, nacen huacatay por todos lados. Miren, les voy a mostrar. Porque tenemos plantitas por todos lados. Miren. Acá ya tenemos una pequeña. Este es un huacatay pequeño que ya si uno toca sus hojas y huele, siente ese aroma espectacular. Bueno, así hay por todos lados. Es impresionante el huacatay como se distribuye. También tenemos otra hierba aromática muy interesante para recomendarles. Que ahora les voy a mostrar. Este es otro huacatay. Y acá al lado tenemos un paico o epazote. Otra hierba aromática que también cumple muy buenas funciones como el huacatay. Y está por todos lados también acá en la huerta. En este momento está por semillar. Acá tenemos otro huacatay. Son dos hierbas, tanto el huacatay como el paico o epazote, que utilizamos mucho. Como repelente en la huerta, medicinal, en infusiones, en comidas. La verdad que me encantan estas dos hierbas. Las dos se dispersan muy fácil debido al viento. Y ya que sus semillas son pequeñas, vuelan y nacen por todos lados. Este es un paico o epazote. Otro aroma increíble, espectacular. Bueno, así tenemos de estas dos hierbas por todos lados. Les recomiendo también los videos del paico o epazote, que son espectaculares. Tenemos pensado con ambas hierbas, hacer helado de cada una de estas hierbas. También les recomiendo que tenemos recetas con el huacatay y también con paico o epazote. Así que les recomiendo eso porque están buenísimas. Las recetas quedaban deliciosas. Esto queda muy bien en distinto tipo de preparados. Y lo voy a confirmar seguramente cuando ahoga el helado, que va a ser una receta dulce. Pero tenemos en el canal recetas saladas también. Este aroma que regala el huacatay es increíble. Aroma a campo. 100% a campo. Antes de empezar a despedirme de este video, les cuento un dato muy importante. El huacatay se puede cultivar en muy pequeños espacios, ya que se adapta a pequeñas macetas, como esta. Miren qué pequeña que es. Esta será de 2 litros. Y es espectacular el crecimiento y lo sano que está este huacatay. Yo tengo huacatay en distinto tipo de tamaño de maceta y la verdad que se comporta muy bien, se adapta muy bien. Así que se los recomiendo al huacatay para pequeños espacios. Así que como queda demostrado en este video, no es una limitación tener un pequeño espacio para poder cultivar el huacatay. También conocido como suico o chinchilla. Su nombre científico es Tajetes minuta. Es pariente directa de una plantita que conocemos mucho por acá con el nombre de copete. Esta cumple las mismas funciones y además es comestible. Bueno, espero les haya gustado este video. Si les gustó, ponganle me gusta. Suscríbanse al canal. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau. Chau.